Hola, ¿cómo te va Marcelo? Buen mediodía, estamos en vivo en Fox Sports. Hay muchos temas para preguntarte en el día de hoy. Yo puntualmente te pregunto por la situación de Luciano Lolo, que lo acaban de operar hace un ratito. ¿Qué sensación te da? Y también, ¿cómo puede jugar la cabeza del jugador después de alguna mala racha que ha tenido en River y no poder consolidarse desde lo físico para estar en primera? Sí, primero creo que es una... Claramente es una frustración para el jugador, ¿no? Porque es el que más sufre este tipo de falta de continuidad y todo lo que ha tenido que pasar en este último tiempo. Entonces, remarcar que la cirugía ha salido bien. Esperemos que pueda solucionar su problema y poder ya desenvolverse con naturalidad en la parte física y futbolística, cosa que hasta ahora lo hacía, pero teniendo algunos problemitas que le impedían hacerlo con naturalidad. O sea que eso debe ser una frustración enorme para un jugador cuando no se siente del todo bien. Lamentablemente hemos pasado por una racha negativa, ¿no? Que eso nos hace sufrir porque claramente habíamos traído un jugador que podía llegar a ser parte fundamental de una base y no lo ha podido ser. Entonces, hemos tenido mala suerte.